¡HCH felicita a todos los cumpleaños de este día! ¡Feliz cumpleaños para Jesús Alberto Medina, que está arribando un año más de vida! ¡Le saludan sus padres, hermanos, primos y toda su familia, quienes le aman mucho! Hoy está de manteles largos la princesa de la casa, Marjorie Elizabeth Cerrato. ¡No! ¡Deseamos que el divino creador del universo le regale muchos años más y le conceda todos los anhelos de su corazón! ¡Que la pase de lo mejor! Hasta la colonia 28 de marzo queremos felicitar a Jimena Hernández porque está arribando un año más de vida. ¡Le saludan sus padres, abuelos, tíos y toda su familia, quienes le desean un feliz cumpleaños! ¡Muchas felicidades para Elsie Angeli Vázquez, que está cumpliendo un año más de vida! ¡Deseamos que el Señor Jesucristo le bendiga hoy, mañana y siempre y que la pase de lo mejor! Hoy está cumpliendo sus cuatro añitos de vida la pequeña de la casa, Samira Michelle Pérez. ¡Le saludan sus padres, abuelos, tíos, quienes le desean que la pase de lo mejor! ¡Este saludo va hasta Puerto Cortés! Hoy está arribando sus cinco añitos de vida el príncipe de la casa, Fernel Mauricio Chinchilla. ¡Deseamos que el Señor Jesucristo le bendiga hoy, mañana y siempre y que la pase de lo mejor! ¡Feliz cumpleaños para Zahí Guillén, de parte de su esposo, hijos, nietos y toda su familia, quienes le aman mucho! ¡Hoy está tirando la casa por la ventana Daniela Cárcamo! ¡Deseamos que en este día tan especial, la pase de lo mejor al lado de toda su familia y amigos! ¡Feliz cumpleaños para Nery Alejandro Lainez, que hoy está tirando la casa por la ventana! ¡Deseamos que el divino creador del universo le bendiga y le regale muchos años más! ¡HCH felicita a todos los cumpleaños de este día!